qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a ver o mostrar cómo quedó el parche de paradis número 61 y vemos que aquí por fin tenemos el drogos mecanizado disculpen la calidad pero ok vemos que ya lo pusieron en la tienda beat vimos que también agregaron una emoción tipo látigo el baile este de látigo del cabello no sé el baile para aquí hablando de la skin de drogos creo que como dicen por ahí como dijeron por ahí hace referencia la serie animada de evangelio si recuerdan también colocaron temporalmente por esta por este parche la skin de la skin de la skin de Tyra de lobo gigante la podemos conseguir aquí también colocaron un skin para otra más para skype de piloto esto creo que hace referencia también a evangelio porque tiene el cabello azul y el traje blanco como el de la piloto Rey Ayanami de evangelio también colocaron aquí un skin de tipo poli o oro de los tipos oro o tipos japoneses de la mitología japonesa japonesa ciertamente y para talos está genial ya con este serían dos o tres campeones con temática japonesa sería Ash y Sky son los únicos adicionales que tienen estas características del tipo de mitología japonesa vamos a ver por aquí también colocaron ya se había dicho y está el nuevo campeón terminus o terminaito genial está muy interesante ya lo compré ya lo tengo su habilidades vamos a ver aquí ya algunos habrán conocido cómo se juega qué tipo de campeón es este un campeón tipo tanque tiene un ataque de golpe o de golpe por cercano ciertamente a corta distancia y tiene también explosiones de calamidad que un ataque cada un segundo o de cada dos segundos creo que aquí dos segundos que que inflige 250 tiene un ciertamente una habilidad que absorbe el ataque de que te hagan si pasa de 1200 de daño lo absorbe recarga una como es una munición de la explosión de calamidad y cuando la tengas completa o si quieres usarla le puedes atacar con ella tiene adicionalmente de 1 o 5 más o dependiendo cuántas tengas recargada también tiene un ataque en el aire de utilizando su hacha que si te mata y tienes dos segundos para utilizarla y revives te recalgas totalmente la vida y infliges 4000 de danos en un área cercana de donde tú moriste ok este campeón ciertamente por ahora no estará disponible como siempre cuando salen los campeones y no está disponible todavía para los competitivos pero este es un campeón yo creo que de tanque de apoyo tanque de apoyo porque como su utilidad de animación de revivir como su utilidad de animación de revivir yo creo que ese sería un tanque para apoyo en caso de mantenerse en el punto capturar el punto y eso como ataque como tanque como tanque de apoyo si creo que sirva ok cambios que han hecho en esta actualización puedo decir lo siguiente ok no 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 porque no que Parece que ahora cura un poco más, creo que cura un poco más con su totem, ahora sí es un médico que pueda ayudarte a sobrevivir en el punto. También parece que tiene otras habilidades o otros cambios que le hicieron un poco agro. A Bug, a este calvito que vemos aquí, que fue un campeón que ciertamente parece un tanque, un tanque de apoyo porque tenía, era tanque, era franco y era daño. No tanto daño, pero Dios, este si lo sabías utilizar, no matabas, pero sí te quedabas en la partida bastante tiempo. Este lo buggearon y ahora es un poco mejor o un poco más franco porque ciertamente le bajaron un poco la vida, pero le aumentaron más el daño, ciertamente el daño que hace va a ser un poco más considerable. Le bajaron un poco las municiones, creo que eran de 8 municiones a 4 o de 6 a 4, también reducieron la recuperación. Le hicimos unos cambios ahí que ciertamente las estadísticas lo mejoran un poco en el sentido de que ahora sí es un franco como tal. Otros cambios que han hecho han solucionado muchos bugs y problemas que tenían algunos campeones, pero a Tyra también le, yo creo que le habían subido un poquito de vida y algo de su daño también le aumentaron. Y algo que comenté en otro video es que es un comentario casi negativo, casi una opinión mía. Y algo que también vio en otro canal que comentó el creador de este canal y es que los programadores, diseñadores, creadores del juego están haciendo los cambios en cada actualización. Mejoraron, mejoraron Alex, ahora sí es un franco que hace mayor daño y hace su retaguer mejor, su movimiento es mejor. La medic también le hicieron un cambio, hace más daño, pero ahorita le ha mezclado, le bajaron un poquito el daño, le bajaron unas características ahí. Para que no sea tan cáncer en el juego y entonces se le ha bajado un poco. Entonces, están cambiando en cada actualización y hace que el juego salió la número 60 y tienes que utilizar estos campeones. Y estos son los campeones que vas a utilizar en el patch 60 y estos son el top de los campeones que tienes que utilizar. En los competitivos, en las cazones, en todo. Después salió la 61, cambian esos campeones por otros porque mejoraron a otros campeones y a estos los nerfearon y entonces cambian los campeones. Ahora tienes que utilizar estos. Los programadores, diseñadores o creadores del Paradis están haciendo esto y algunos de los jugadores se están molestando. Y es un poquito ladilloso, molesto, ciertamente. Vamos a seguir con lo que está aquí o no sé, lo dejo hasta aquí porque en verdad molesta esto de estos cambios que a veces hacen sin consultar, sin tomar en consideración a los jugadores. Y molesta un poco, bueno, yo creo que lo debería dejar hasta aquí. Ya creo que la mayoría conoce lo que viene en la patch número 61, pero yo quería ciertamente mostrar, decir algunas opiniones, algunas características que algunos nos conocen. Pero creo que lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video, si es que hay. Bueno, chao.